Rápido en el viaje a donde tú estás Mi pobre grita otra vez ¿Quién me malgastó mi futuro y su paz? Con mi manera de ser Quiso rebelde Cuando no sigo los demás Quiso rebelde Cuando se queden a la mañana Quiso rebelde Está el rumor de que vayan a regresar a la chingada Y está el rumor de que tienes así Y que nos mandaste a la chingada No, 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 Pedro ya va a ser su Creo que va a ser como un concepto nuevo Ah, no, pero todo el mundo quiere